Estamos en verano, época de helados, vacaciones, estos obstáculos que hacen que engordes. Pero hay una manera de disfrutar y no engordar. ¿Quieres saber cuál es? Sigue viendo el vídeo. ¿Cómo puedes saber tú que lo que estoy diciendo es posible? Porque yo he estado en el mismo punto que tú estás ahora mismo. Ese de los que piensas que disfrutar y ponerte en forma no van de la mano. En este vídeo veréis recetas saludables y súper ricas donde veréis que hacer dieta no es aburrido. En esta época de mucho calor a todo el mundo le apetece un helado. ¿Pero qué hacemos? Pues recurrimos a ir a una heladería o los típicos helados de supermercado. Pero esta función que es de heladismo es mucho mejor. Y es que puedes hacer tu propio helado en casa. Y además que es súper sencillo. Coge fruta, ya sea esta que viene en bolsa congelada o fresca. La metes en la batidora. Le echas leche y si quieres que esté un poco más dulce le echas stevia hereditor o miel. La miel no es del todo suave, pero es mejor opción que el azúcar para toda esa gente que no tiene glucurantes en casa. ¿Qué hacemos con todo esto después de batirlo? Pues lo vamos echando en un molde, lo metemos al congelador y en unas horas ya está este helado riquísimo que no tiene nada, pero nada que envidiar a esos helados de supermercado o de heladería. O quizás probablemente no te gusten estos helados de fruta y te apetece otro distinto. Puedes dejar por aquí o por aquí la receta que subís de mafurri saludable. Vamos con el segundo consejo y este es muy simple y es que cambiar esos refrescos como son las bagulas, las fantasas, etc. por unos tés fríos. Estos tés los meten en muchísimos supermercados. Hay de muchísimos sabores como son por ejemplo el de mojito, fruto rojo o limón. Escucha, estos tés los hechos en un vaso con unos cubitos de hielo y nada, pero nada que envidiar a esos refrescos con muchísimo azúcar y otros ingredientes que no son saludables. Pasamos al siguiente consejo. Ya es que aquí hablamos de snack. Hay que cambiar esas patatas fritas de bolso que tienen aceite refinado y otros ingredientes que no son nada saludables. Son unas aceitúnicas que están riquísimas. También podemos cambiarlo por una ensalada o unos frutos secos al natural. Estas opciones son muchísimo más saludables ya que están completas. Tienen grasas saludables, vitaminas, proteínas, etc. El cuarto consejo es que si estás de vacaciones unos días os puedes comer un poquillo mal. No todo es estricto, hay que ser flexible siempre. Porque si no, no puedes mantener eso en el tiempo. Os pongo un ejemplo de que cogería yo en un desayuno de buffet. Y es que cogería un vaso de leche o un zumo de fruta natural, acompañado con unos huevos y fruta. Y después, como todavía tengo hueco en el estómago, me cojo una buitana o un bizcocho o los dos porque yo soy muy golosa. Y como estáis viendo, es flexible. Es decir, no he cogido nada más que bollería, sino que he cogido alimento real y bollería. Y es decir, es un desayuno mucho más saludable que si nada más que bollería o un bizcocho. El último de los ojos de este vídeo no va a relacionar con la nutrición, pero el ejercicio es parte de la salud. Y como estamos de vacaciones, es importante el MIP. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Pues el MIP es todas las actividades físicas que hacemos a lo largo del día sin cortar el gym. Y esto se puede hacer en vacaciones. ¿Cómo? Como sabéis, la mayoría de personas lo que hacen cuando van a visitar una ciudad es coger un medio de transporte público o el coche para visitarla. Y no, la forma más bonita de visitar una ciudad es caminando. Que aparte de ver la ciudad mucho mejor, estamos gastando calorías. Y además sin darte cuenta, porque tú vas andando a la ciudad y no te das cuenta y acabo el día, has hecho 20.000, 30.000 pasos. Y haciendo esto, ¿qué haces? Visitar la ciudad, quemar calorías y sumar salud. Tres cosas, sin darte cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nada, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.